Tu voluntad es diferente, mi peligro al silencio, el dolor. Si no soy de ti, si no te defendí, fue que en mi corazón estabas de voz. Que tú pides perderte, para verlo, lo siento. Si no soy de ti, si no te defendí, fue que en mi corazón estabas de voz. Si no soy de ti, si no soy de ti, si no soy de ti, si no soy de ti. Si no soy de ti, si no soy de ti, si no soy de ti. Si no soy de ti, si no soy de ti, si no soy de ti, si no soy de ti. Si no soy de ti, si no soy de ti. Si no soy de ti, si no soy de ti, si no soy de ti. Si no soy de ti, si no soy de ti.